A recoger ají para Sucre. Increíble, Sucre Sudáñez Padilla asfaltado. Ah, don Simeon había llegado tan temprano. También con esa carretera tan nueva, ya está lista el ají. Cargaremos y me voy volando. ¿Cómo está cambiando Chukisaca ahí? Si en mi corrido no se ha ido a dar, ya hay más. Energía eléctrica Sucre Padilla, el campo ferial de la Jastambo, el Instituto Pernelógico José Martín en Tomina, ambulancias para todos los municipios, el Colegio de Gracias Vega, hospitales, complejos deportivos, represas para Diego. ¡Uf! ¡Ya hay harto! ¿Y de dónde sale la plata para las obras, pues? De ti, de mí y de todos los bolivianos. Sin el pago de los impuestos, esto sería imposible. Construimos hoy la Bolivia de todos.